Hola, muy buenas. Aquí estamos con el siguiente Arkham Play, que fue el ganador de la última votación que hice. Buenavista Games presenta un juego de escuadraini, Kino Has 2, el retorno de Jaffa. ¿Acaso recuerdas tu verdadero nombre? ¿Mi verdadero nombre es Akuchuflein? Y esto es aquí hablando del partido del Barça del otro día. Aurelio, ¿cómo va Madrid? ¡A cero! ¿Habéis estado tan cabreados alguna vez en la vida? ¡Uy, tío, estoy tan enfadado que voy a dar un peco aquí en coya! No solamente han robado las fotos, también nos han quitado la palabra foto. Esto me recuerda al capítulo de los Simpsons, cuando el abuelo este decía que el Kaiser les había robado la palabra 20. ¿Eh? ¿No podéis decir...? ¡Escuchad! Mi historia comienza en 1900 Diquiti 2. Decimos Diquiti a raíz de que el Kaiser nos robara la palabra 20. Yo fui tras el rufián para recuperarla, pero me rendí al cabo de Diquiti 6 kilómetros. Diquiti, ¿cuánto lo dudo? Gordo, ¿tú de qué te ríes? Tu problema son los dulces. Está bugueada la luz. No sé si es culpa del emulador o algo así, pero la luz está bugueada. Está atravesando el edificio. La luz del sol. ¡Ay, madre! En este juego no tienes ninguna bruja que te proteja, maldito Seifer. Los que hayan jugado en Final Fantasy 8 sabrán de lo que hablo. Os voy a comer el corazón. Es que Seifer no está muy en forma. Joder, a Trueno le tendrían que haber dado acento andaluz. Como en el Final Fantasy 8 que tenía acento andaluz. Hubiese molado un montón. ¡Ay, Killo, que haces pegando a nuestro amigo, cojones! Joder, en esa foto estaba ahí Roxas muerto. ¿Para el verdadero Roxas o algo así? ¡No flipes, tío! ¿Para qué querría alguien a un ceporro como Roxas? ¡Ya te vale! ¡Qué risas! ¡Qué divertido! Pero oye, ¿y esa foto es la que sale muerto? ¿Es que nadie va a hablar de eso? Y encima lo tira. Y le da a uno. ¡Niño, que vas a tirar un palo! ¡Te voy a partir la cara! ¡Yupi! Madre mía, lo del monopatín... Es un poco raro. ¡Suéltame! ¡Ven conmigo! ¡Tengo caramelos en mi casa, niño! ¡Eh! ¡Gallina! ¡Gallina tu padre! Pero ¿qué clase de ataque es ese? Está ahí surfeando con la cabeza. ¡Niño! ¿A quién vas a animar? A los dos. ¿Qué hace Hitler ahí detrás? ¡A los Hitler! Y el ganador es... ¡El enchufado este! ¡Oley! A ver... ¿Quién coño le está dando al botón del pausa todo el puto rato? Que para ya de una vez. ¡Quitad al mono ese de ahí, hombre! El elegido de la llave espada. El elegido de la llave espada solamente valía para el primer Kingdom Hearts. Porque ya... A día de hoy todo el puto mundo tiene una llave espada en el bolsillo. ¡Qué piedad conmigo! Estoy jugando en difícil. ¡Ay, qué coño! ¿Qué entiendes tú por piedad? Eh... Paquete. ¿Qué tal si te lo haces? ¡Como me vuelvas a llamar Paquete y te hiper tú la cara! ¡Roxas! ¿Quién coño se sentaría al borde de una inmensa torre? Bueno, para empezar... ¿Cómo coño han podido subir tan fácilmente hasta ahí? Eso para empezar. Y luego... ¿Cómo se sientan en el borde? No hay... No hay otro sitio donde irse a comer los putos helados. Nada más que ahí... Yo también tengo un regalo. Para todos. Tiene cuatro helados que los estaba guardando en el suelo. O vete tú a saber. Y claro, como este... Es que esto es lo que tiene que pasar. Es que no hay más sitios donde ir. Subnormal. ¡Que se cae! Empieza por ese el nombre. ¡Spiderman! Madre mía. El vendedor de helados... Está forrado. Es multimillonario. A ver, ¿qué te cuentas? No he oído nada más sobre las siete maravillas. Vosotros vais a la estación a tomar el tren, ¿no? Yo no sé qué hacer. ¿Ves? Este es el que se toca los cojones... Y los demás tienen que hacer el trabajo. Siempre, siempre, siempre... Cuando mandan a hacer trabajos en grupo... Siempre hay uno que se toca las pelotas. En ese caso... Seamos amigos. Ahora vas de amiguito por la vida. Amos hombre. No me vas con esas. La niña del ático. ¿Qué quieres de nosotros? Pero no hables con ella. Es que enseguida te puedes hablar con cualquiera. ¿Quién eres? Una bruja. Bruja, es una bruja. Los rumores eran falsos. Fin. De verdad me gustaría saber qué coño se fumó Tetsuya no Mura cuando ideó el guión de la saga. Malas noticias, Roxas. Te has muerto. Y mira que contentos están tus amigos. No te echaban de menos. Verás. Es que siempre la misma mierda. O sea... Cuando uso el botón de defenderme no me atacan. Y cuando no lo uso me dan. Hijos de puta. ¿Ves? Es que no falla la puta que los parió. Es que no falla. Cuando uso el botón de protegerme no me atacan. Y cuando no lo uso me atacan. ¡Qué chocho! ¡Déjate pegar! ¡Anda! Tú deberías considerarte una herramienta como mucho. ¡Eso es! Puta impertinente de mierda. ¿Se supone que es una broma? ¿Me dices eso a la cara? Te la voy a partir. Mis disculpas. ¡Sal del digimundo! Que te voy a partir la cara. Esto no es más que una proyección. Entrando por el andén cero. ¡Cero! Miki con capucha. Que no engaña a nadie. El médico. El cura. El mariquita. ¿Habéis terminado ya los deberes de verano? Las redacciones libres son lo peor, ¿eh? ¿Deberes? Deberes. Tenemos que hacer nuestra redacción de verano. Los rumores eran falsos, fin. Los rumores eran falsos, fin. Amén. Tres, Junos. Tres, Junos. Tres, Junos. Tres, Junos. Tres, Junos. Tenemos que hacer nuestra redacción.